El talentoso antesalista dominicano, José Ramírez, ha dejado su huella en la historia del béisbol al superar un récord significativo para los jugadores de la República Dominicana en las grandes ligas. Ramírez, quien es la cara ofensiva de los Cleveland Guardians, protagonizó un momento memorable durante la temporada 2024. Los Guardianes han tenido un comienzo excepcional, registrando 18 victorias en 25 juegos, una hazaña que no se veía desde hace 25 años. En un enfrentamiento crucial contra los Boston Red Sox el 25 de abril, Ramírez brilló con un desempeño estelar. Con un marcador final de 6 a 4 a favor de los Guardians, Ramírez contribuyó de manera decisiva al equipo al conectar un gran slam en la segunda entrada, sumando cuatro carreras clave. Este gran slam no solo fue su cuarto desde 2022, sino que también marcó su sexto en toda su carrera en las grandes ligas, convirtiéndolo en el bateador dominicano ambidiestro con más batazos de este tipo en la historia de la liga. Este logro histórico fue reconocido por el periodista Luigi Sánchez Peralta, quien destacó la importancia de Ramírez en las redes sociales. El excelente desempeño de Ramírez no es sorprendente, ya que en la temporada anterior fue nombrado el segundo mejor antesalista de la MLB. En la temporada actual, ha continuado brillando con 23 carreras impulsadas, cinco vuelas cercas, 27 hits, tres robos de base y un promedio de bateo de 260 en 24 juegos. Los Guardians lideran la división central de la liga americana con un récord de 18 victorias, siete derrotas, superando a equipos como los Kansas City Royals. Ramírez ha sido una fuerza impulsora detrás del éxito del equipo, y su contribución sigue siendo fundamental para las aspiraciones de postemporada de los Guardians en esta temporada. Gracias por ver.